Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Papá! Han llegado los hombres extraños al pueblo. Papá, te busqué por todas partes y no te encontraba. Tuve miedo, tuve mucho miedo cuando oí tantos disparos. Comenta que hay una lista donde están todos los nombres de los castigues y cabonales del gobierno anterior Hay orden de quitarnos del medio para organizar nuevas elecciones Ya los mataron casi a todos, solo falta usted El teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí mismo Que esta frase que nos regaló el dramaturgo y guionista estadounidense Arthur Miller Nos sirva como preámbulo para desearle un feliz día a todos los directores y actores dedicados al arte dramático en el mundo entero En la calle 19, ¿qué pasó? ¿Cierto caso sucedió? ¿Cómo? En la calle 19, ¿qué pasó? ¿Cierto caso sucedió? ¿Cómo? Marisa vendió su casa ¿Para qué? Pa' comerse el arroz Marisa vendió su casa Pa' comerse el arroz Marisa vendió su casa Pa' comerse el arroz Hoy, 27 de marzo de 2024 Fecha en que se conmemora el Día Mundial del Teatro Queremos recordarte una hermosa frase que nos regaló el dramaturgo español Federico García Lorca El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humano Y a la ciencia humana habla, grita, llora y se desespera Feliz día a todos los artistas del mundo entero Habla de una buena vez, escupe todo Cuando salgas por esa puerta Me voy a poner a gritar a los cuatro vientos Que yo no tengo nada que ver Que a mí no me gusta lo que haces Que no me gusta Que me refugnan esas porquerías Pero te gusta la comida que se paga con mis porquerías Y te gustan los vestidos comprados con mis porquerías Todo esto se paga gracias a mis porquerías Anda, anda desnudado de tu antiguo jefe ¡Puta! ¡Puta de mierda! ¡Estás loco! ¡Puta de mierda!